En Veraca del Hogar, crecemos contigo. Ahora te ofrecemos nuestros nuevos productos. Encuentra en Veraca del Hogar, planchas, licuadoras, colchones, alcobas, tendidos, nocheros, mesas plásticas, bafles amplificados, juegos de sala, almohadas, comedores, ventiladores, tocadores, organizadores para ropa, sillas plásticas, cuadros, atrives y jarrones decorativos. Además, los mejores precios en fabricación, reparación y mantenimiento de toda clase de muebles. Veraca del Hogar, contáctanos 314-508-4705, 302-246-6273. Veraca del Hogar, estamos en Turbo, carrera catorce, número 9914, donde antes funcionaba a sol caliente. Muebles y decoraciones Veraca del Hogar, una bendición para tu casa.